Mira, yo creo que de las cosas más chocantes que tiene la transición chilena es que los actores de la dictadura permanecen. Yo viví en Alemania casi dos décadas, que por supuesto tiene una postura histórica sumamente clara respecto de lo que pasó en la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Nosotros no la tenemos. Nosotros hicimos una transición trucha en el sentido de que no fuimos capaces de poner una línea entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Yo creo que aquí se han confundido lo correcto y lo incorrecto. Las muertes, las víctimas, las violaciones a los derechos humanos degradaron la vida, degradaron el valor de la vida y eso se nota en los 49.000 muertos que tiene la pandemia donde los chilenos no han reaccionado. Entonces, a mí me parece que esta especie de derrumbe moral que estamos viviendo con un aumento de corrupción, con todo esto que pasó con Rojas Bades, con esta cosa de carosis que les pasó a ustedes, es una especie de decadencia moral que se produce, como dice Gramsci, cuando vienen los cambios de época y estamos en un cambio de época, ¿no es cierto?, y vamos a salir de la pandemia como una sociedad distinta a la que entró la pandemia, vienen los monstruos. Estamos viviendo todos los monstruos. Pero lo notable de eso es que, a pesar de todo, esta sociedad cambió valóricamente, se abrió, vamos camino a una sociedad abierta, hay miedo. El 70% de los chilenos nos dicen que no dicen lo que piensan. Aún. Entonces, imagínense esta represión que hay en contra de decir... Ustedes se dan cuenta que cada vez que en la Convención Constitucional hay una discusión entre dos posiciones, se paraliza. Hoy día, alguien dijo, si se pasa por encima de los dos tercios, se acaba la Convención, hay amenazas de fin de mundo cada vez que se quiera hacer un cambio. Y eso produce miedo, produce autocensura, produce represión interna, produce que la gente tenga temor a expresar lo que piensa. Y en la Convención, lo que pasó en la elección del 16 de mayo fue exactamente lo contrario, que la gente votó pluralmente. Entonces, tenemos una democracia donde la pluralidad está restringida, está restringida por los poderes fácticos, está restringida por el dinero, está restringida por la desigualdad ante la ley, que es la peor de todas las desigualdades, está restringida por una desigualdad de justicia. Y cuando suceden estos hechos, que pueden parecer a lo mejor muy puntuales, ¿no es cierto?, de que una empresa, que es una sociedad anónima, por lo demás, una sociedad anónima que debe resguardar los intereses de los accionistas, que en este caso no resguardó, porque lo que hizo fue resguardar los valores ideológicos del directorio, que no tienen nada que ver con los intereses de los accionistas. Y no hay ninguna ley que uno pueda usar para ello. Yo le he preguntado hoy día a un europeo amigo mío, que sabe de estos temas, le digo, bueno, ¿qué pasaría en Alemania una cosa? Si me dice, mira, en Alemania no se puede hacer esto, en Europa, en Holanda, en Bélgica, en ninguno de estos países se podría hacer, porque las leyes de sociedades anónimas son de tal manera duras para la transgresión de este tipo de cosas que es imposible que se hagan. Eso es lo que a nosotros nos falta, nos falta un sistema legal que no permita el chipe libre. Aquí está permitido el chipe libre, las corporaciones con las corrupciones galopantes, ¿no es cierto?, en las comunas más ricas de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Chipe libre, cada uno hace la figura legal como puede, evade impuestos como puede y censura como quiere, porque Carosi sabe que no va a tener ninguna sanción por lo que hizo. No existe una sanción legal. Bueno, le van a poner un par de querellas, va a lo mejor a bajar tres pesos en la bolsa y es que se van a olvidar y la cosa va a seguir todo igual y este va a ser un incidente más. Dicho eso, Marta... Ahí es donde está la gravedad, ahí es donde está la gravedad del asunto. Déjame mencionar que se ha sabido que tras la polémica con la red Carosi citó a sus accionistas para discutir modificación del nombre de fantasía. Jorge. No, me gustaría responder la pregunta que le hiciste. Pero yo creo que eso es lo fundamental. Tú te das cuenta que aquí se transgrede el sentido de la ley. La sociedad anónima tiene que defender los intereses de los accionistas. En este caso no lo hizo. Transformó a los tallarines en un objeto ideológico. Es una cuestión que no se ha permitido en ningún país del mundo desarrollado. Se va a tener que cambiar la canción ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el fideo? Oye, no, me gustaría... El fideo, la prosoli, la galleta. ¿Por qué ellas van a tener un sentido ideológico? Correcto. Jorge. Creo que... Eso es parte de la... Espérate, Marta. Jorge, por favor. Jorge, me gustaría... Disculpen un segundo. Es que yo quiero, a propósito de lo que señala Marta, me parece que es muy importante decir lo siguiente. No pasaría en Alemania porque además Alemania tiene un sistema de medios públicos. Tiene una radio y una televisión pública que puede además contrapesar cuando alguien se quiere arrancar con los tarros como hoy día ocurre, con caros y como ocurrió hace un par de años con su tiro y como suele ocurrir. Solo que hoy día felizmente es por motivo de escándalo y hoy día lo estamos debatiendo. O sea, estas son conductas que han sido recurrentes a lo largo de estas últimas décadas. Y eso es lo grave y eso es lo que hay que corregir. Creo que es un tema muy grave y solamente quiero terminar diciendo lo siguiente a propósito de esta acotación que quiero hacer. Es evidentemente... No sé, yo creo que TVN nunca compró los derechos de la batalla de Chile, pero sin duda que los debería haber comprado y los debería haber exhibido los tres capítulos porque son parte de un relato de la historia y de un punto de vista de la historia de Chile que la ciudadanía y que la opinión pública tiene derecho y tenía derecho a conocer desde la televisión entre comillas pública que es TVN. Y eso no se hizo como tampoco se hizo insisto con el diario de Agustín que hablaba de todo lo que significaba las complicidades del diario El Mercurio en la época de la dictadura de Agustín Edwards, no él, pero de su diario, ¿no? con la violación de derechos humanos donde efectivamente se participaron en verdaderos con los organismos de seguridad, eran parte de verdaderos montajes periodísticos que fueron muy brutales y que son ampliamente conocidos. Ese es un documental de Ignacio Agüero que TVN lo compró y no lo exhibió y solo por una gran presión que hicimos, ¿no? Finalmente quedó en exhibir un día X que tampoco lo hizo y luego hubo que meterle cuando ya está hubo que meterle un juicio y ahí lo exhibió a la una y media de la mañana. Es decir, este tema de comprar para no exhibir, para que la gente no conozca, claramente es una estrategia de la censura. O sea, estamos nosotros en un país donde eso hay que corregirlo porque son las famosas lacras, los lastres de la transición y creo que efectivamente en este Chile que se asoma con un otro horizonte, ¿no? Un horizonte libertario, esto no puede volver a ocurrir. Tiene que haber además un sistema de medios que permita la pluralidad, la diversidad de opiniones, de miradas, de expresiones. No puede ser que solamente una expresión, una mirada sea la que configura un sentido común y que lo otro esté sencillamente proscrito. No se puede tener una mirada que pueda, por ejemplo, hablar de la dignidad de los trabajadores de Chile que se expresa en el último capítulo de la batalla de Chile en el poder popular. No se puede hablar de lo que significó efectivamente la violación de derechos humanos, etcétera. Eso me parece que es muy grave. Jorge, quería responder la pregunta que le habéis hecho a Marta. ¿Por qué no se muestra el otro lado? Porque la verdad es que tuvimos 17 años viendo un solo lado. Tuvimos 17 años de un relato inventado de mentiras como el plan Z, de falsedades como que los detenidos desapariciones no existen, como que en realidad fueron rencillas internas, que hubo un intento de instalar una historia oficial muy reñida con la realidad y lo que está ocurriendo ahora es que simplemente a partir de unos años, hace unos años atrás, se comienza a cuestionar el relato oficial que coincidía desgraciadamente con un solo grupo socioeconómico, con un solo grupo que había instalado a sangre y fuego un relato nacional. Lo que uno cuestiona es que existan relatos oficiales, ¿no? O sea, deben haber aquí, como dice Farid, diversidad. No podía ser que hasta hace unos años se siguiera hablando de pacificación de la Araucanía. No podía ser que hasta hace unos años no podías hablar en contra de Bernardo Higgins o de Diego Portales ni cuestionar tu historia. No podía ser que no se pudieran dar documentales como este. ¿Qué es lo que hay detrás de la batalla de Chile? Hay un cuestionamiento respecto al relato oficial de este país que se está cayendo a pedazos. La razón por la cual la batalla de Chile golpeó tan fuerte este fin de semana es porque los chilenos se dan cuenta que hemos estado viviendo en una especie de loop histórico donde las mismas personas con las mismas herramientas, con la misma fuerza, con el mismo egoísmo, han estado permanente, persistentemente, frenando la posibilidad de la amplia mayoría del pueblo chileno de alcanzar sus derechos, su libertad. Yo siempre contaba cuando iba a hablar con escolares o con estudiantes universitarios, les decía había un gobierno que intentó ampliar la votación, un gobierno que intentó llegar de norte a sur, de descentralizar, de entregar mayor acceso al voto, a las libertades y a la participación política. A la élite chilena no le pareció bien y dio un golpe de estado donde mutiló, fragmentó cadáveres, fusiló gente y después de unos pocos años instaló un gobierno de facto militar y después de unos pocos años diseñó una constitución con leyes de amarre para mantener el poder y la oligarquía. Y todos se ríen y yo les digo bueno, yo estoy hablando de 1833 y estoy hablando de Diego Portales porque han sido mecanismos recurrentes, hay una especie de persistencia histórica en esto que es lo que ¿por qué se mueve tanto al olvido? Para que la gente no caiga en cuenta de este tipo de situaciones. Lo que yo veía o lo que yo escuchaba en redes es que la batalla de Chile le volvió un eslabón perdido de la memoria. Mira, este Chile que fue mutilado, amarrado, metido en un saco y arrojado al mar mira la potencia, mira el poder de esos trabajadores, mira los sueños que tenían, dime que no se parecen a los nuestros actuales.